... ¡Hostia! Eso no estaba antes ... ... ... ... ... ... ... ... ... Creo que estoy oyendo. ¿Qué? Creo que tú. No, 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 no. No, no. Uff. No, tiene miedo, porque se derrapa mucho. Hostia. Este trámite es jodido, eh. No, tirado, tirado. Dale ibar, este trámite es jodido, eh. Ya me acuerdo que es jodido. Bueno, el surto. Míbrate de amigos, el surto. No, no, no. Oh.